El Centro de Diagnóstico por Imagen fue fundado hace 40 años. Nos dedicamos exclusivamente al diagnóstico de radiología maxilofacial y dental. Tenemos el personal altamente preparado y las máquinas de última generación. Contamos con nueve sedes, siete en Lima y dos en provincia. Lo esperamos en nuestras instalaciones. Buenos días, colegas. Bienvenidos. Soy la doctora María Teresa Binatea Cuenca de Figueroa. Soy radióloga y parte del equipo de CDI. Y siguiendo con el ciclo de conferencias, hoy hablaremos de criterios de evaluación y hallazgos en radiografía cefalométrica. Lo primero que tenemos que saber es cómo reconocer una correcta cefalométrica. Solo teniendo una buena imagen vamos a poder tener un buen diagnóstico. En una correcta radiografía cefalométrica, el plano de Frankfurt debe ser paralelo al piso. Tenemos estas dos imágenes del mismo paciente. El plano de Frankfurt une al pórion con el infraorbitario. Así que vamos a identificar cuál de las dos tiene el plano correcto. Ese es el pórion. Y tenemos ahí al infraorbitario. Al unirlos, la primera imagen tiene el plano de Frankfurt positivo. El paciente tiene la cara levantada. En cambio, la segunda sí tiene el plano paralelo al piso. En este otro paciente encontramos el pórion y el infraorbitario. Y en este caso, el plano de Frankfurt es negativo. El paciente tiene la cara hacia abajo. Aquí el pórion y el infraorbitario. Esta imagen tiene el plano de Frankfurt paralelo al piso. Pero otro requisito que debe tener la imagen para considerarla correcta es que los labios deben estar en reposo. Aquí los está frunciendo. Así que aunque el plano de Frankfurt esté correcto, por los labios habría que repetir esta toma. Aquí este pacientito no siguió correctamente las indicaciones y mire cómo tiene los labios. Demasiado abiertos. No están en posición de reposo. En cambio, en este caso, los labios sí están relajados. En la posición de reposo, los labios no siempre van a estar juntos porque hay pacientes que tienen incompetencia labial, como en este caso. O como en esta pacientita, es clase 2 y eso hace que sus labios permanezcan abiertos durante su posición de reposo. También tenemos que tomar en cuenta que el paciente debe estar mordiendo. Debe tener su mordida habitual. En este ejemplo, los molares no están contactando. Ha falseado su mordida. Así que esta imagen no es correcta. Aquí también está mordiendo vis-a-vis. Nos damos cuenta porque los molares y los premolares están quedando sin contacto. Y acá se nota que no está mordiendo. Esto es lo que debemos de evaluar. El paciente debe tener mordida habitual. ¿Y qué hacemos en el caso de una persona adéntula completa? Nos podemos ayudar a su prótesis. El mismo posicionamiento, franforo paralelo al piso, labios en reposo. Se puede encontrar la forma. ¿Qué le llama la atención en el cuello de este paciente? Tiene el cuello hacia adelante. Debemos de cuidar también la postura durante la toma. Aquí está con el cuello y la cabeza hacia adelante. Y aquí lo contrario. Tiene la cara y el cuello hacia atrás. Con el mentón pegado al pecho. No es la postura correcta. Hay pacientes que a veces se mueven durante la toma. ¿Logran ver el movimiento en esa imagen? Vamos a compararla con la imagen que sí quedó. Aquí el ángulo, el cuerpo mandibular es también definido. Miren la silueta del tejido blando. Si nos vamos a la otra imagen, vemos dobles contornos, no se ve tan nítida. Hay como escalones en la silueta del cuello. Imagen con movimiento tampoco es correcta. Cuando examinemos una cefalométrica, tenemos que quitarnos de la cabeza que solo nos sirve para los trazados. Podemos usar esta radiografía para mucho más que análisis cefalométricos. Por ejemplo, en este caso. Fíjense en la pieza 1-1. Está incluida y mesioangulada. Incluso la pieza 1-2 tiene un dense invaginatus. Pero volviéndolo a 1-1. Solo con esta panorámica no podríamos saber hacia qué tabla está orientada. En cambio, si adicionamos una cefalométrica, miren la información que nos da esta imagen. La pieza tiene la corona orientada hacia vestibular. Algo que no podríamos saber solo con la panorámica. Nos ayuda también la imagen de la cefalométrica. En esta panorámica rápidamente nos llama la atención el mesiodense. Y quedemos en esta lateral. Contrario al caso anterior, la pieza está orientada hacia la tabla palatina. Aquí vamos a centrarnos en el sector anterosuperior. El paciente tiene su fórmula dentaria completa. Y aparecen aquí dos supernumerales. En la lateral encontramos una mezcla de los dos casos. Una pieza tiene su corona orientada hacia vestibular y la otra hacia palatino. Este es un caso que siempre lo coloco. Miren esta panorámica. Traten de encontrarle un detalle especial. A simple vista podría pasar desapercibido, pero si no lo vieron nos vamos a ayudar de la lateral. en el maxilar superior cerca al paladar esta pequeña imagen radiopaca nos está diciendo que hay una pieza ectópica. Habiendo visto esto vamos a volver a la panorámica. Vamos a examinar mejor el maxilar superior y aquí está una pieza ectópica. Podríamos no haberla visto pero es importante siempre correlacionar los hallazgos entre las imágenes que contemos y aquí fue la lateral la que nos ayudó a encontrarla. Esta es una panorámica de una paciente que venía por ortodoncia. Tiene su fórmula de entalla completa pero encontramos aquí en el sector anterior inferior una imagen radiolúcida de límites definidos bordes parcialmente corticalizados y forma irregular. nos hacía sospechar de una lesión quística pero lo pudimos confirmar al ver la lateral. Resalta esta pequeña imagen radiolúcida que produce el adelgazamiento de la tabla ósea vestibular. Estamos frente a un quiste óseo simple. Este caso está desarrollado en la página así que si desean ver este caso en tomografía lo pueden buscar en cdi.com.pe en la sección de casos radiográficos. ¿Cómo evaluar? Para poder sacar el máximo provecho de nuestra cefalométrica y que no se nos escape ningún detalle lo importante es seguir una secuencia. Así que vamos a ir analizando la imagen de cefálico a caudal es decir de arriba hacia abajo y vamos a mostrar algunos de los ejemplos de lo que podemos encontrar. Empezando por la calota podemos encontrarnos con la mineralización parcial de las apófisis clinoides. Las apófisis clinoides bordean a la silla turca de las fenoides. La silla turca es una cavidad abierta que aloja a la glándula pituitaria. Sin embargo en algunas ocasiones las apófisis clinoides anteriores se unen con las posteriores dando esta apariencia de una silla turca cerrada. En este caso mucho más pronunciado. Esto no afecta en nada la función de la glándula es más que nada una variante anatómica. En un plano más inferior si nos centramos en los senos maxilares podemos encontrar estas imágenes radiopacas proyectadas sobre el piso de límites definidos y forma de domo. Aquí estamos frente a un pseudoquiste de retención mucoso que no es nada más que una acumulación de moco debido a la obstrucción de las glándulas seromucosas. Se le llama pseudoquiste porque no está rodeado de epitelio. Esta es su panorámica. Lo podemos ver tanto en la lateral como en la panorámica. En este caso está en el seno maxilar del lado derecho. Aquí tenemos otro. Los pseudoquistes son asintomáticos y no necesitan de ningún tratamiento. Esta es su panorámica. En este caso está del lado izquierdo. En la lateral solo podemos identificar su presencia más no su localización. Como estamos viendo el paciente de lado no podemos saber si está en el seno maxilar derecho o izquierdo. Para saber su ubicación nos ayudamos de la panorámica. Si bajamos un poco más nos podemos encontrar con la mineralización parcial del proceso estilo yoideo. Este se extiende como dice su nombre desde la apófisis estiloides hasta el hueso yoides. esta es una mineralización de tipo pseudo articulada. Si desean conocer un poco más sobre este tipo de mineralización pueden revisar nuestro canal de youtube en las conferencias anteriores el tema de mineralización de tejidos blandos. Esta entidad suele ser asintomática pero puede producir sensación de cuerpo extraño en la faringe. Esto es cuando se relaciona con el síndrome de Eagle y también puede llegar a producir mareos e incluso desmayos cuando el paciente gira la cabeza porque causa la compresión de la carótida. Esto se llama el síndrome carotidio. En la cefalométrica también podemos estudiar la vía aérea y su permeabilidad. como en este paciente que tiene su vía aérea permeable. Aquí tenemos el paladar blando y la epiglotis. ¿Pero qué sucede en este caso? Nos vamos a centrar en la vía aérea superior en la nasofaringe. Aquí encontramos un estrechamiento de la vía y esto es debido a la hipertrofia de una estructura que encontramos aquí la adenoides. En este caso el estrechamiento es más marcado. Esta hipertrofia de la adenoides puede conllevar en algunos casos a que el paciente sea respirador vocal. Y aquí sí muy evidente la constricción de la vía aérea superior. Seguimos descendiendo y podemos encontrarnos con la mineralización del cartílago tiroideo. En algunos pacientes puede observarse esta mineralización parcial pero es un hallazgo radiográfico y no necesita tratamiento. En este ejemplo podemos identificar las astas superiores y la prominencia del cartílago. Este es otro caso de mineralización parcial del cartílago tiroideo. Vemos las astas superiores, las astas inferiores y la prominencia. Hay un elemento muy importante en la radiografía cefalométrica que solemos ignorar. Tenemos la columna cervical. Seguramente no la analizan seguido pero luego de los ejemplos que vamos a ver a continuación vamos a ver que les va a empezar a gustar un poco más. La evaluación de la columna cervical tiene su propia secuencia y se le llama la lectura ABCS. Son las siglas de su nombre en inglés A de alineación B de bones hueso C de articulaciones cartilaginosas o espacios articulares S de soft tissue de tejidos blandos. En el primer punto debemos fijarnos que haya una correcta alineación entre las vértebras. Para esto vamos a dibujar cuatro líneas la vertebral anterior la línea vertebral posterior la espino laminar y la espinosa posterior. Si existe una continuidad en estas líneas y una ligera curvatura hacia ventral llamaremos a esta alineación lordosis. Hay que recordar que el arco anterior del atlas siempre queda por delante de la curva anterior. No lo tomamos en cuenta al momento de dibujar la línea. Este es el arco anterior del atlas. Este queda por delante sobresale. pero ¿qué sucede si al momento de dibujar las líneas nos encontramos que no hay curva sino que más bien son líneas rectas? En este caso estamos frente a una rectificación de la columna cervical. En este caso también dibujamos las líneas y son trazos rectos. Es una rectificación de la columna cervical. Por el contrario también podemos tener un caso como este. Si dibujamos las líneas vemos que tenemos una curvatura hacia dorsal. Esta alineación recibe el nombre de cifosis. Aquí también tenemos lo contrario a la lordosis. Es una cifosis. El segundo punto de la secuencia es la evaluación de la parte ósea. Como estamos en columna cervical vamos a estudiar las vértebras. Este es un caso muy bonito y es muy poco común también. Miremos la segunda vértebra el axis. La estructura anatómica que hace diferente al axis es su apófisis odontoides que se articula con el atlas. Pero ¿qué sucede aquí? La apófisis odontoides está separada del cuerpo del axis. Esta anomalía de forma se llama os odontoideum para que se entienda mejor. Si lo vemos desde atrás este es un axis normal en este hay una fusión completa de la odontoides con el cuerpo y este es un os odontoideum donde hay una fusión incompleta de la odontoides con el cuerpo. Otra variante anatómica poco común es la hipoplasia de la apófisis espinosa aquí otra vez el axis en este caso se dio en el axis tiene su apófisis odontoides esta si está totalmente fusionada con el cuerpo pero su apófisis espinosa es muy pequeña si la comparamos con las demás vértebras es una hipoplasia también podemos encontrar osteofitos en la columna cuando escuchamos la palabra osteofitos pensamos en ATM pero esta es una manifestación de degeneración articular que puede ocurrir en muchas articulaciones si contamos C1 C2 C3 C4 C5 miren esta proyección ósea en el ángulo anterior inferior es un osteofito aquí también C1 C2 C3 y en C4 y C5 presenta osteofitos y este es un caso mucho más marcado miren C5 y C6 grandes proyecciones óseas en el ángulo ántero superior y ántero inferior son osteofitos en algunas ocasiones las vértebras se pueden fusionar y aquí tenemos la fusión de C3 y C4 a través del cuerpo vertebral en este ejemplo la fusión se está dando entre el axis entre C2 y C3 y es a través tanto del cuerpo como de su apófisis espinosa en este caso tenemos la fusión de varias vértebras casos como estos pueden estar asociados a una restricción muy marcada de la movilidad del cuello incluso puede también estar asociado a síndromes en el tercer punto debemos evaluar los espacios articulares tenemos que estar atentos a la disminución de la altura de los espacios discales y también a la separación entre el hueso occipital y el atlas cuando estamos frente a un espacio suboccipital disminuido como este lo vamos a llamar occipitalización del atlas porque el atlas se está dirigiendo hacia el occipital el espacio suboccipital normal debe medir entre 5 a 11 milímetros pero en este paciente mide mucho menos por eso decimos que estamos frente a un caso de occipitalización del atlas aquí si lo comparamos aquí el espacio suboccipital si es normal la presencia de osteocitos este es el caso que vimos hace un momento y de la enfermedad degenerativa articular va a tener como resultado la disminución de los espacios articulares va a haber una disminución en los casos de fusión también vamos a encontrar disminución del espacio articular aquí entre C2 y C3 está habiendo una fusión entonces estamos presenciando la disminución de los espacios articulares y como extra algo que también vemos en este paciente es la hipertrofia del adenoides que está estrechando la vía aérea superior el cuarto y último punto en la secuencia de columna cervical es el estudio de los tejidos blandos el hueso atlas se diferencia del resto de vértebras cervicales en que no presenta ni cuerpo ni apófisis espinosa este es el arco anterior y este es el arco posterior y es justo en el atlas donde tenemos al ponticulus posticus este este se forma debido a la mineralización del ligamento atlanto occipital con esta característica forma de arco el ponticulus posticus no muestra preferencia ni por el sexo ni por la edad ni por los pacientes clase 1 2 o 3 se han hecho muchos estudios y al final no se ha encontrado ninguna relación así que algunos lo consideran simplemente una variante anatómica esta mineralización del ligamento atlanto occipital puede ser total como acabamos de ver cuando tiene la forma de arco característica o también podemos tener un ponticulus posticus parcial como este que no se llega a cerrar el ligamento nucal es un tabique intermuscular localizado en la línea media de la nuca se extiende desde la protuberancia occipital la protuberancia occipital externa hasta la apófisis espinosa de C7 algunas veces este ligamento nucal puede mineralizarse y lo vamos a encontrar así proyectado detrás de las apófisis espinosas la mineralización del ligamento nucal puede afectar o restringir la flexión del cuello este es otro ejemplo si desean buscar más información sobre la mineralización del ligamento nucal intenten googlearlo con el término de osificación osificación del ligamento nucal y ahí sí les van a salir varios artículos en el estudio de derrogecidas laterales a veces podemos encontrarnos con cuerpos extraños aquí ven estos puntos radiopacos de densidad metálica no son piercings sino que la paciente recibía tratamiento de acupuntura y tenía pequeñas agujitas en la oreja podemos encontrar también mini tornillos estos son mini tornillos de fijación sobre la columna cervical en pacientes que han sufrido que se han sometido a algún tipo de intervención quirúrgica en la zona este es un paciente que también tuvo hace mucho una intervención y lo que vemos ahí es un alambre de ligadura que se dejó como fijación esta paciente se había sometido a una tomografía con contraste lo que vemos ahí son rezagos de la sustancia de contraste que se depositan aquí en la base craneal media poco a poco se va a terminar de eliminar pero a veces quedan rezagos en esta zona este es un paciente con una válvula cerebral es un paciente joven que tenía historial de hidrocefalia fue intervenido justamente por eso algunas veces también podemos descubrir algún secreto del paciente como en este caso que presentaba un implante de mentón para darle mayor tamaño vemos esta imagen de límites definidos forma redondeada sobre la sínfisis mandibular este es otro implante de mentón de un material diferente al anterior también sobre la sínfisis antes de pasar al siguiente ejemplo quisiera que se fijen en la calota de este paciente se ve de una densidad uniforme no hay irregularidades en su interior en cambio miren este paciente presenta múltiples focos radiolúcidos bien delimitados este patrón radiográfico recibe el nombre de plata chancada y esto es por la semejanza que tiene con los trabajos de orfebrería si comparan la apariencia de este paciente con la de este anillo notarán que son muy parecidas así es como se le llama patrón de plata chancada este patrón de plata de plata chancada se observa en pacientes con cráneo sinostosis la cráneo sinostosis es la fusión temprana de las suturas del cráneo lo que sucede es que al fusionarse las suturas antes de tiempo no le dan lugar suficiente a los hemisferios cerebrales para que se desarrollen por eso el cerebro en su afán de crecer presiona la calota en diferentes puntos dando esta apariencia la cráneo la puede presentarse sola o también acompañada de síndromes como el síndrome de cruzón o el de aperte para terminar tenemos este caso que nos va a servir para darnos cuenta de lo importante que es la radiografía cefalométrica tanto así que nos va a permitir incluso aprender cosas nuevas cada día esta es la radiografía de una niña que clínicamente presentaba un aumento de volumen en la frente a primera vista estábamos esperando de repente encontrarnos con un osteoma sin embargo cuando vimos la lateral nos vimos con la sorpresa que aquella pequeña imagen radiopaca que estábamos observando parecía no estar unida al hueso así que decidimos conversar con la mamá para obtener mayor información y para nuestro asombro nos terminó dando ya el diagnóstico lo que la niña presentaba no solo en la frente sino también en varias partes del cuerpo era un pilomatrixoma no sé si alguno de ustedes había oído antes ese término pero para mí fue la primera vez investigamos rápidamente de qué se trataba y encontramos que el pilomatrixoma es un tumor benigno del folículo piloso es un tumor que se origina en la raíz del vello así que se realizó una ampliación con tomografía combi esta es la vista sagital si partimos desde la línea media y nos desplazamos hacia la hemicara izquierda encontramos esa pequeña imagen hiperdensa de límites definidos forma ovalada con aumento de volumen de la silueta de tejido blando que como vemos no está unida al hueso aquí en la vista axial haciendo un barrido desde cefálico a caudal es decir desde arriba hacia abajo vemos el pilomatrixoma de la frente y si seguimos sumergiéndonos en los planos vamos a encontrar un segundo pilomatrixoma en el lado izquierdo ahí está luego encontramos un tercero de mayor tamaño en el lado derecho si seguimos el recorrido hacia caudal vamos a encontrar un cuarto pilomatrixoma aquí incluso un quinto en la parte posterior de la cabeza usando el filtro de tejidos blandos les puedo mostrar cómo se veía el aumento de volumen que presentaba la niña en la frente de perfil y también de frente vamos vamos a verlo de lado y vamos a sumergirnos en los planos hasta encontrar al pilomatrixoma de la frente y comprobar nuevamente que no está fusionado al hueso así que gracias a esa cefalométrica ese día aprendí sobre los pilomatrixomas y estoy segura de que si la sigo mirando con atención me seguirán enseñando más cosas les agradezco mucho su atención espero que esta conferencia haya sido de su agrado y si tuvieran alguna duda pueden hacérmela llegar al correo mvinatea arroba cdi punto com punto ve y con gusto los ayudaré también quiero aprovechar en invitarlos a que se inscriban a la conferencia presencial que tiene ingreso libre previa inscripción que se realizará el 12 de septiembre aquí en Miraflores en sede principal de CDI con el doctor Freddy Eduardo Williams Díaz están todos cordialmente invitados muchas gracias